Vamos con más noticias, el Banco de Crédito del Perú lanzó un concurso Creatividad en la Arena. Este fin de semana la playa de Mejía en Arequipa será el escenario de la exposición de muchas ideas de niños, jóvenes y adultos. Por el quinto año consecutivo el Banco de Crédito del Perú lanzó el concurso Creatividad en la Arena, evento gratuito que estará el 21 de este mes en la playa de Mejía. Como parte de su campaña por este verano 2012 se busca fomentar en niños, jóvenes y adultos la cultura y sano esparcimiento de la familia y amigos. Este concurso Creatividad en la Arena es un concurso que lo organiza el Banco ya, es la quinceava edición, que lo que busca es buscar talentos en la sociedad, crear un ambiente familiar y de camaradería. Consiste en, son 25 módulos, los cuales por equipos de dos, mínimo dos personas y máximo cinco, pueden hacer figuras en la arena. Estas figuras en la arena son con mucha creatividad, mucha iniciativa. Los instrumentos son mínimos los que una persona puede utilizar, que los da el banco, para que todos compitan igual. Los concursantes tendrán dos horas para realizar sus obras de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El grupo ganador el 26 de febrero estará en la playa de Huanchuco, en Trujillo. El ganador del primer puesto se llevará 5 mil soles y el segundo y tercer puesto 3 mil y 2 mil negocios soles. Toman tres criterios, uno es iniciativa, el otro criterio es creatividad y otro trabajo en equipo. Hay un jurado que lo nombramos en ese momento, son tres jurados que durante la competencia pasan viendo cada una de las artes y al final nombran al ganador y como hemos dicho este año vamos a hacer dos categorías. Una categoría que son la gente especializada, los adultos que están participando de Escuela de Bellas Artes, alguna otra entidad de cultura y la categoría de niños. También se ha creado una categoría especial a través de la cual se premiará el talento de los niños. En esta categoría solo participarán los equipos que tengan más de dos niños por equipo. Muy bien, los premios están muy motivadores. Vamos con otros temas.